Constitucionalmente el Estado está obligado a brindarle salud al pueblo nicaragüense y a protegerlo, es decir, que si no lo hace comete delito de lesa humanidad, dijo el abogado Manuel Urbina Lara. Lo que se está haciendo es más bien condenando a este pueblo al exterminio, y eso no solamente está sancionado con las leyes internas, con la Constitución, sino que también está sancionado con tratados internacionales. Por eso es que acciones deliberadas como esta, que pueden conllevar al genocidio, al exterminio de la población, a un contagio deliberado, por eso es que se enmarcan también dentro de lo que es delito de lesa humanidad. Las sanciones van a ser contundentes posteriormente. Creo que ni las luchas de abril, ni ninguna otra lucha que se haya librado contra este régimen, va a ser más contundente como las consecuencias que va a tener por haber lanzado el exterminio a este pueblo. Aquí no hay negligencia, aquí lo que hay es una acción deliberada. Es por acción, no es por omisión, y no es por ignorancia, no es por imprudencia. Es deliberado, o sea, deliberado. Yo me mantengo en el poder, aunque desaparezca o extermine esta población, aunque solo tenga en el futuro que gobernar a cinco, pero me voy a mantener en el poder con esos cinco. Por eso es que ellos se resguardan, se aseguran, y a sus adláteres, sus serviles, sus familiares más cercanos, los protegen. El abogado también aseguró que el hecho que una persona pierda su libertad, esta no pierde sus derechos humanos al referirse a los reos quienes están doblemente vulnerables de contagiarse de COVID-19. El cautiverio no conlleva, el hecho de que vos estés preso no significa que vos perdés tu condición de ser humano, independientemente de que seas preso común o seas un reo político. Tu condición de ser humano no la perdés. El ser humano no pierde su condición incluso después de muerto, porque si profana tu tumba es un delito. Ni después de muerto perdés tu condición de ser humano. Quedan tus pensamientos y quedan tus obras. Ahora, lo que se está haciendo con los reos, sobre todo con los reos políticos, es un acto totalmente criminal, totalmente criminal. No puedes vos lanzarlos a la contaminación, dejarlos en el abandono, dejarlos en esa condición de promiscuidad, donde están todos juntos, donde están todos compartiendo lo poco que les llega de alimentación. Entonces, es esa acción criminal, esa acción va a ser sancionada. No tanto acá, porque acá lo que te lo sanciona es el pueblo, pues te lo de manera pública. Sanciones internacionales que pueden conllevar al fin de este régimen. Para Noticias 12, Castalia Zapata.